Una victoria, bueno, que se necesitaba como el comer, ¿no?, la que ahí conseguiste ahí en San Lucas, ¿no? Claro, al final veníamos de perder contra el Cádiz con un montón de ocasiones que no convertíamos en gol y íbamos allí pues con el cuchillo entre los dientes, teníamos que puntuar, sobre todo los tres puntos y íbamos allí donde un rival fuerte, que sabíamos que no iba a ser fácil ganar, le plantamos cara y sacamos los tres puntos. Hablas de que no se acertó las ocasiones contra el Cádiz, sí que anotamos contra el Sanluqueño, ¿echaste de menos como delantero tu golito? Bueno, al final a un delantero siempre le gusta meter, pero cuando el equipo gana yo creo que eso se deja un poco de lado. Los goles acaban llegando por sí solos, si te desesperas es cuando no las metes. ¿Cómo te contrataste? Bien, muy cómodo, la verdad que muy bien. Al final jugamos, sobre todo la primera parte, muy juntos y no eran tantos esfuerzos físicos porque el compañero te ayudaba, éramos muy solidarios, llegábamos fácil a las ayudas y eso quizás nos ayudó un poco a todos a no gastar tanto la primera parte. ¿Cómo sentó el 1-2? ¿Tuviste miedo en ese trabajo de partido? Bueno, al final cuando te meten el gol el equipo contrario se viene arriba y es cuando te empiezan a apretar, pero supimos llevarlo bastante bien y al final con el 1-3 ya finiquitamos. ¿Y qué tal esta semana? ¿Cómo que después de victoria cambia un poco las caras del entrenamiento cuando llegas? Siempre cuando vienes de una victoria vas con la confianza mucho más alta. Entonces lo que tenemos que hacer aquí con nuestra gente y todo es sacar los tres puntos como sea y seguir tirando para arriba. ¿Espera seguir perdoniendo la noche? Bueno, esa decisión la tomará el míster. Yo cuando cuente conmigo estaré ahí para dar el callo y es lo que toca. ¿Estarás jugado solo en punta? Bueno, yo estoy cómodo. Yo al final lo que tengo que hacer es entrenar duro y ponérselo complicado al míster. Bueno, en el domingo durante el cambio, que viene a venir a ganar por primera vez, los dos con cuatro puntos, veis bien la importancia de luchar, ¿no? A ver, sabemos... Claro, sabemos que es un partido complicado, pero eso lo que tú dices, jugamos en casa. Tenemos que apretar, dar ese puntito de más y empezar ya a llevar una dinámica positiva, ganando partidos y sacando puntos a los rivales. Y al final lo que es el fútbol, ¿no? Parece que estábamos muy mal con un punto, ganamos estos tres y ahora estás a tres puntos del primero. Al final la liga parece que es muy corta, pero tampoco es tan corta. Pues tienes un punto, ahora ya estamos con cuatro y estamos ya cerquita. El que más tiene, tiene siete puntos. Al final arrancas con tres partidos con victoria y estás primero. Al igual que si pinchas tres partidos, estás para abajo. Yo lo digo por mi parte. ¿Cómo va a afectar el hecho de la forma? De ochocientas personas que se permitían, ahora cuatrocientas... Bueno, el lado positivo es que puede venir la gente todavía, ¿no? Claro. Aunque sea poca. El lado positivo es ese, que por lo menos tenemos cuatrocientos aficionados. Que el otro día vamos a esa lúcar y no hay nadie. Y eso ya sí que es jodido. Jugar en tu casa sin afición, pues se nota. Y yo creo que nos van a ayudar esos cuatrocientos. Yo creo que tiene que ser raro hasta jugar fuera sin afición, no empezar al contrario. A ver, es raro porque no se escucha nada, se oye mucho eco, pero bueno, al final te tienes que adaptar. No hay remedio. Y ya por último, la presentación no te lo ha comentado. ¿Te has llegado a poner alguna cifra típica de goles en la temporada? No, yo no me pongo cifras. Lo que llegue, bien recibido será.